Giro de 180 en el caso de García Luna y es que previo a que ya el lunes formalmente arranque parte de este juicio allá en Nueva York, se han ido dando datos importantes, sobre todo también este de los panistas embarrados. Pero antes de entrar a eso, vamos a hablar de la lista que se filtró, la lista de los más de 70 testigos y aunque no tenemos los 70 nombres, si nos dan algunos de ellos, los cuales son importantes, ¿por qué? Porque resulta que parte de este grupo de testigos que van a hablar, hablaron también en el caso de Joaquín Guzmán Loera, incluso hablaron igual al inicio del juicio de Joaquín Guzmán Loera. Hablamos de El Rey Zambada, El Grande y también hasta un caníbal, dicen ahí. Bueno, esto es parte de un narcotraficante igual que es conocido por esto. Finalmente ellos forman parte de esta lista. El juicio contra García Luna contará con testimonios de ex narcotraficantes, incluso de otros funcionarios mexicanos que fueron condenados en ese país por tráfico de drogas. Entre ellos se encuentra Sergio Villarreal Barragán, El Grande, Reinaldo Zambada, El Rey, es el hermano del Mayo Zambada, el narcotraficante histórico mexicano. Edgar Beitia, mejor conocido como El Diablo. Además testificará Alexi Fuentes Villa, un narcotraficante colombiano que se volvió uno de los hombres de mayor confianza de Don Joaquín. También se presentarán narcotraficantes de la familia de los Arriola Márquez, de los Cifuentes Villa y a un criminal con el antecedente de haber realizado prácticas de canibalismo. De acuerdo con una resolución de la serie de mociones, dentro del caso en contra del exsecretario de Seguridad emitido por el juez Ryan Coogan, dentro de los 70 testimonios que tienen preparados los fiscales de Estados Unidos, se encuentran los de al menos 4 narcos de altísimo perfil. En la lista, pues bueno, ahí están los familiares del Mayo Zambada, El Grande, y también se dice, esto es un secreto a voces, que argumentan también personas que están a las afueras de este juicio. Y es que se asegura, parte de los que hablarán de los más de 60 que faltan de esta lista, es Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, la cual aparentemente está bajo un programa de testigo protegido, el cual podría ser objeto, pues de llamado, para declarar en contra del superpolicía calderonista. Y es que en medio de todo esto, hay que recordar lo que dijo Javier Duarte, y aunque es una persona que, vamos a decirlo, es igual de pillo, o más que los que estamos hablando, algo sabe, eso sí es cierto, algo sabe Javier Duarte. Vamos a ver lo que pone a través de Twitter. Existe un dato que al parecer a la opinión pública y al gobierno se les olvidó. Yunes ha sido coordinador del órgano desconcentrado de prisiones federales, subsecretario de Seguridad Pública Federal y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cargos en donde construyó una cercanísima relación con Genaro. Una vez en el gobierno de Calderón, siendo compañero de gabinete, no obstante que era director del Issste, Yunes siempre se vio a sí mismo como un policía. Esa relación continuó fortaleciéndose al grado de que ya ambos en sus puestos de retiro en Miami seguían reuniéndose de manera frecuente. Estoy seguro que son socios y cómplices. Existen hechos como la figura de El Chapo, como la fuga, perdón, de El Chapo de la prisión de Puente Grande, donde un esbirro de Yunes era su director. Que esto se confirma. De ahí que el Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos se encuentra realizando investigaciones contra Miguel Ángel Yunes. Y por lo pronto ya se canceló su visa para poder entrar a este país, motivo por el cual se encuentra en España. Actualmente esto lo decía Javidú hace un par de días, el día 17. Pero es que hoy el presidente López Obrador habla sobre el caso García Luna y el cómo no solamente va a arrastrar a los Yunes, sino a más miembros y exmiembros de los gobiernos panistas y priistas. Vamos a ver lo que dijo el presidente López Obrador. Y esperemos a ver qué va a resultar de las acusaciones. ¿Pero qué pasará con el exgobernador de Veracruz? Pues vamos a ver si está involucrado o no. Pues no sólo con el gobierno de Veracruz. Yo planteé abiertamente lo del expresidente Felipe Calderón y manejé tres hipótesis y las sostengo. Una es que García Luna sea inocente porque no podemos nosotros acusar sin prueba si no hay un juicio por medio. Esa es una posibilidad. Entonces, ¿qué tiene que ver Felipe Calderón? Pues nada. La única cosa sería el mal procedimiento de parte de las autoridades de Estados Unidos de tener detenida a una persona tres años y estar informando de acopio de pruebas sería como el parto de los montes. Sería como parir un ratón. Pero existe esa posibilidad. La segunda, pues es que sí está involucrado y que Calderón pues no tenía conocimiento. No lo descartemos. Son hipótesis. Y la tercera es que sí está involucrado que sí cometió ilícitos García Luna y tenía información sabía Calderón o lo toleró pero que sí tenía información. entonces no es nada más Yunes esto tiene que ver con un asunto mayor que también va a salir a relucir la vinculación con las agencias extranjeras el papel de la DEA de la CIA del gobierno estadounidense Pues ahí lo que dice el presidente López Obrador sobre este caso veremos la semana que viene será sin duda alguna la hora cero para el caso García Luna esperemos y veremos cuál será el primer testigo puedo casi asegurar lo que será el Rey Zambado que es el mismo testigo con el que habría abierto el caso del Chapo veremos qué es lo que pasa amigos esperemos que les guste este video los invito a que le den like compartan y se suscriban allá abajito tienen todas mis redes sociales para que vayan y me sigan sobre todo acompáñenme por favor en Agarra TMX y en Publio ARL para que se sigan informando y nos estamos viendo como todos los días en un próximo video para que se sigan